Joel Correa Chacón, presidente estatal de los Derechos Humanos, señala que continúan siendo las corporaciones policíacas municipales las que más quejas presentan en contra en esta comisión, por lo que con las nuevas administraciones se está trabajando para la capacitación y así evitar estas violaciones de las garantías individuales de los acatecanos. No, prácticamente siguen siendo los principales, ha habido un aumento, dijéramos un poco, estamos ante un cambio de administración y lo que Derechos Humanos está planeando ahorita es hacer un congreso estatal, una reunión estatal con regidores de Derechos Humanos de todos los municipios, precisamente para capacitarlos, ver cuál es la función del regidor de Derechos Humanos, hablar de la ley que les compete precisamente y tratar de capacitar en cada uno de los municipios a los policías municipales, precisamente para tratar de ir disminuyendo las quejas con seguridad pública. Bueno, sí, digo, ahorita estamos en la organización de este congreso, ya hubo varios presidentes municipales que manifestaron su total apoyo hacia los regidores, precisamente para que demos esta capacitación. Por ahí tengo la fecha, 25, 26 me parece, del mes de octubre. Bueno, específicamente con los regidores lo que es la ley, bueno, abordar desde qué son los Derechos Humanos, porque luego hay un gran desconocimiento incluso por las autoridades municipales con respecto a qué son los Derechos Humanos, qué es la institución de los Derechos Humanos, cuáles son las funciones de la institución y cuál es la ley que les compete a ellos como municipios precisamente que se deberá de vigilar y que es una de las funciones precisamente del regidor. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.